Todo sudado siempre, todo hecho polvo. Hasta que un día, hasta que un día por delante de él, donde él trabajaba, pasó un carro con un hombre ahí, con los calletes sonrosados, ahí un montón de comida en el carro, un montón de alfombras y cosas súper bonitas. El tío era un mercader, un comerciante, un hombre que vendía muchas cosas, un hombre con mucho dinero. Pues ese hombre, el que estaba picando piedras, dijo que envidia le tengo a aquel hombre, seguro que gana mucho dinero y vive mejor que yo. Yo aquí debajo del sol todo el día, clic, 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 clic. ¡Quiero ser un comerciante! Y se transformó en comerciante el tío. Imagínate, la magia del tío. Poquito tiempo, poquito tiempo siendo comerciante, el hombre viajando por todo el país, con su carro lleno de comida y tal, se encontró un día un carro tirado por cuatro caballos blancos y con cuatro soldados ahí, los tíos súper poderosos. Era el primer ministro, un hombre que tenía tanto poder que podía señalar a una persona y mandar a que la ejecutaran. Incluso, tenía tanto poder que podía coger a alguien que era culpable del mayor de los crímenes y decirle que lo dejaran libre. Pues ese hombre entonces decidió, el que primero era un cantero y después se convirtió en un comerciante, dijo después, ¡Quiero ser el primer ministro! ¡Pah! Y se convirtió por arte de magia en el primer ministro. El tío era el amo, el tío podía hacer lo que le diera la gana, ¿no? Poquito tiempo siendo el primer ministro, viajando con su garro por todo el país, le dio el sol, un solajero aquí como el foco este, dice, ¡Uf, qué calor! El sol es más fuerte que yo. ¡Quiero ser el sol! Y se transformó en el sol. Todavía no, todavía no se adelantan al cuento, espérense. Un rato siendo el sol, pasó por debajo de él una pequeña nube y le tapó los rayos y no llegaba a la tierra los rayos. Dice, ¡Chacho, una nube es más fuerte que el sol! ¿Cómo va a ser eso? ¡Quiero ser una nube! Y se transformó en nube el tío. La próxima me lleva una mano todo porque me voy a quedar sin voz aquí de gritar. Siendo nube, fue viajando y de repente, una ráfaga de viento disipó la nube. ¿Y qué dijo entonces la nube? ¡Olé! ¡Tengo más fuerte que yo! ¡Quiero ser el... ¡Quiero ser el... ¡Esa es! ¿Ustedes se lo saben? Súbanse aquí y cuéntale ustedes entonces. No, 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 luego. Siendo viento, siendo viento, viajó por todo el país y se chocó contra una roca enorme, una roca ahí, quieta ahí en el sitio, súper poderosa. Y disipó el viento y dice, ¡Ya yo, en serio, una roca que no está ni viva puede más que el viento! Y dijo entonces... ¡Olé! 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 Al poco rato se escucha encima de ella! ¡Clic, clic, 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 clic! Y era al principio, un fabricante de lápidas. ¿Sabe qué pasó? Que este cuento, que en este cuento lo que quiere decir es que ustedes que son niños, ahora ustedes se piensan, ¿Quién soy yo? ¿Y quién quiero ser de mayor? Toda la vida y cuando sean mayores dirán, ¿Y de qué puedo trabajar yo? Y cuando estén trabajando dirán, ¿Y a dónde puedo ir yo de vacaciones? ¿Qué puedo hacer yo para disfrutar? Y toda la vida nos estamos planteando ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué puedo ser? Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que antes de nacer ya éramos alguien. No hace falta que te digan, de mayor quieres ser no sé qué o tienes que ser alguien en la vida porque tú siempre eres alguien. Incluso antes de nacer ya lo eras. Y no hay que perder el tiempo pensando en lo que se quiere ser, sino que simplemente eso somos. Y yo soy ¿Quién soy? Mi nombre es Aníbal, me lo puso mi mamá, me lo puso con L y yo le quité la L al final. Como Aníbal el caníbal, lo que pasa es que él se come a personas y yo me como las letras. Mi nombre es Aníbal y yo vengo aquí a improvisar. Estoy encantado de venir aquí a la playa de Ojos de Garza, familiar, a mí me encanta cantar a la gente, me encanta cantar a los chiquillos, a los mayores, a los menos niños. por eso quiero que el compañero por favor del sonido me suelta el instrumental y vamos a improvisar un poquitito. ¿Les gusta el rap a ustedes o no les gusta el rap, ¿no? No, lo siento. Si no les gusta el rap, perdón, pero yo vine aquí a rapear un poco, si no... ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ah, sí? A lo mejor si se escucha bien que levanten las manos para yo saberlo y si se oye bien es que eso es sano. Tal vez se me está grabando con la cámara y yo voy a saludar por si acaso me vea a mi mamá. Hola mamá, soy tu hijo y estoy en un escenario. Tú querías que yo hiciera algo bueno y que saliera del barrio, que no estuviera siempre encerrado, alejado de la esquina y que siempre me mantuviera haciendo cosas con disciplina y a eso es lo que voy. Agradecido porque fui un niño, hice lo que quise siempre porque de pequeño me decían tú no puedes cantar ni tocar la flauta. Yo dije, si quiero puedo ser astronauta, levantando las manos como fluyendo con música, viviendo esta experiencia de manera única. Que la gente salga a la calle siempre de sus casas es bonito y que también desconecten del WhatsApp y pego gritos porque a veces estoy enfadado. Lo que pasa es que estoy triste y cuenta no me he dado porque la tristeza se esconde detrás de la rabia y uno no se da cuenta y va por la vida como en Babia. Y yo aquí todo sudado con estos focos, la gente me mira y oscupo saliva y me tratan de loco. Lo que pasa es que yo quiero aprender a callar, relajarme, no decir nada y tumbarme en el mar. Ay, qué linda es la vida, yo cuenta no me doy. Cuando yo era un niño quería estar donde estoy y siempre me decían los profesores de lengua que de nada valía escribir letras y que era tontería porque yo tenía que trabajar en una oficina o ser un banquero o ser algo importante. Y yo le dije, hey amigo, el corazón es lo primero, por eso yo decido hacer lo que tiene delante. Vida, la vida es una sola, el futuro es imaginación y el pasado es memoria. Yo considero que la vida solo es ya, yo no veo nada, me quedo ciego por las fotos y el flash. Pero nada pasa porque es lindo que la gente comparta y salga de su casa. Apaga la tele y enciende el corazón. Hay que vivir, amigo, hay que vivir y pedir más perdón, perdonarse ante el espejo, levantarse por la mañana y decir los problemas los quiero lejos. Que nos tienen siempre amarcados con cosas que nos desquician. Imagínate la negatividad que hay en las noticias. Seguro que a ustedes les encanta lo de las batallas de gallo. ¿Es así? Pues yo me callo porque yo paso de que todo el mundo estén diciendo cosas malas como perros que ladren y siempre mentando a sus madres. A las mamás hay que dejarlas tranquilas porque no simplemente se trata de improvisar y decir mentiras. Si se improvisa di cosas desde el corazón. Si la música se acaba, se acaba mi improvisación. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿Entonces le gusta el rap un poco o no? Un poquito. Sí, más o menos. Un poquito mucho, más o menos. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Para un momento, por favor. Vamos a hacer una cosa. es importante que la gente sea crítica cuando algo no le gusta y no simplemente que se aplauda a todos. ¡Oh, qué bonito! Y a lo mejor ni te gustó. Hay que aprender a ser sincero con las cosas, ser sincero también expresando con respeto siempre. Pero vamos a hacer una cosa. Esto es un medidor de público, ¿no? Si yo hago así, para abajo, ustedes me tienen que abuchear cada vez más. Al principio, ¡Uuuh! ¡Puedo dar la mano! Me tiran cosas, tal, ¿no? Luego, pero con cariño, piedras no. Luego, si voy subiendo más la mano, tiene que ser como más ¡Bien! Y volverse loco cuando llega arriba, ¿sabes? ¿Lo probamos? También, si quieres, me dan un beso, tal, esas cosas, vale. Venga, lo intentamos, ¿vale? Estamos en la mitad, vamos bajando. ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Eso es eso! ¡Arriba, arriba! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¡Qué sinceros son, ¿no? Es verdad, te doy la chola, te doy la chola. Toma. ¿Esta es la tuya, no? ¡Venga! ¡Mira! Le damos a la siguiente. ¡Qué público más chachi que tengo esta noche! ¡Un aplauso para ustedes, chiquillos! ¡Qué cara, ¿no? Se aplauden más a ustedes que a mí. Esta canción se llama Mi Rap Soy Yo y dice algo así como me tienen que ayudar, dice... Mi rap soy yo Yo soy mi rap 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 Mi rap soy yo Soy mi rap Mi rap soy yo Yo soy mi rap Es verdad que alcanzo un estado elevado del ser cuando hago rap me evado de miedos que no dejan ver con claridad Le hablo al micro y al papel pa' alcanzar el nivel de calma que mi alma quiere y despejar nubes de dudas retratar a mi musa desnuda intentar no quedarme en intento si lo que siento en mi interior es lo correcto mi cuerpo es la herramienta pa' saber lo que quiero de verdad Escúchalo cuando me atosigan los miedos la duda el dolor no puedo excusas que la mente da solo tengo que mantenerme en silencio callar los pensamientos y respirar y así con paciencia abrazar el momento estar en presencia sentir y actuar solo tengo que darme cuenta de eso cuando me estoy mintiendo y no digo verdad y es que hay veces en las que me dejo llevar actúo y digo cosas que no me atrevería a gritar entonces si es así amordase a mi silencio con un ruido interno el cual no es mi verdad cojo pluma y papel o le improviso al viento mi rap soy yo yo soy mi rap como mi rap soy yo 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 ¡Soy mi rap! Si te gusta hacer la hostilla francesa y le pones amor, va a ser la mejor hostilla del mundo. Te lo juro. O como si es real una flor, una planta, ¿sabes? Es así. Es que no es fuerte el orégano. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que hay que echarle el orégano a lo que sea. Ya sea eso, real una flor con cariño, lo que sea. Esa es, tú sí que sabes. ¿Le damos a la siguiente? ¡Mis madre que me quito la vida aquí yo solo! Esto es muy simple. A lo mejor el sonido se puede bajar de la instrumental un poquito pa' poderme escuchar. Un poquito nada más la base. Si puede ser, ya. A que mate pastor, se acabó la partida. Aníbal ya llegó con ganas de armarla. Al cortar la cordura que a la amargura me amarra. Más rap le daré pa' traerlos al presente y hacer que se sientan bien. No vine a hablar de problemas, vine a dar soluciones. Hace falta más amor en los planes pa' que funcionen. Y en los míos, flow inyecto. Amo hacer esto, por eso me sale perfecto. Tengo fe y positividad. Pero sé que el esfuerzo es la mayor seguridad. Por eso pongo todo de mi parte. Para que mi arte consiga llegarte. ¿Pero qué más dan las críticas y las tendencias? Miego disfruta calmando tu nuca hasta que pidas clemencia. Es influencia en estilo y actitud. Me pulo al más chulo, a su grupo le apago la luz. Necesitan más personalidad y menos ensayo. MC Maniquí, te cojo y te estallo. ¡Calla! Cierra esa boquita que siempre hablan mal. Que no comprende que esto es algo espiritual. No se trata de conocer muchas fechas de discos. Ni de decir en tus canciones que vive Flex el Hip Hop. Siento la respiración acelerada. Los pelos de punta y hasta la visión nublada. ¡Pero mira! Mis manos están tranquilas. Aquí recibe saliva de Aníbal hasta la última fila. ¡Chop! ¡Oh! Es lo que vivo. Cuando me muera me reencarnaré en sonido. Esto me da una libertad, le da un sentido a todo. Por eso improviso y escribo. ¡Rap! ¡Ah! Es lo que vivo. Cuando me muera me reencarnaré en sonido. Esto me da una libertad, le da un sentido a todo. Dícese. Yo vivo el rap hora tras hora, con los temas o a solas. Cualquier tema es excusa para escribir sin controlar. En cualquier lugar o en cualquier situación. Se puede dar la necesidad de llenar un renglón. Por eso llevo siempre encima el material necesario. Para notar rimas que ponen en pie al estadio. Tengo siempre las manos manchadas de tintas. La prueba del crimen, el liricida. Asesina con rima, le voy a hacer brincar. Las manos arriba, vine a despertar la conciencia dormida. Haciendo escandaleras. Verás que la verdadera escuela es la práctica. A ver si te enteras. Entiendes que esto ni se compra ni se vende. El valor que se valora aquí es ser consciente. Mi misión es conocerme y de esta forma poder conectarme también con la gente. Conectar con el presente, estar vivo, ser uno con el sonido, sin ir mendigando el ruido. Agradecido es así como me siento por ser quien soy y por luchar, pelear por lo que quiero. Por dar la cara cuando algo hice mal. Por pelear con dignidad, con amor y con humildad. Hermano, yo tengo lo que tengo y eso es lo que me toca. Y estoy contento porque sé que el corazón no se equivoca. Ya fuera rap, jardinería o cocina, es importante poner amor a tu disciplina. Constantemente pa' que salga pa'lante, las ilusiones sin acciones no caminan. Rap es lo que vivo. Cuando me muera me reencarnaré en sonido. Esto me da una libertad, le da un sentido a todo. Sí, por eso improviso y escribo. Rap es lo que vivo. Cuando me muera me reencarnaré en sonido. Esto me da una libertad, le da un sentido a todo. Por eso improviso y escribo. Es lo que vivo. Sea lo que sea lo que viva, vívelo de verdad. Eso es así. Muchas gracias hermano por salvarme la vida con el cable aquí todo el rato. Se están aburriendo, ¿te gusta Vegetta? Mira, a mí me crió Goku. A mí Goku me lo enseñó todo. Bueno, también a mi madre, pero Goku me enseñó cosas. El Genki Dama, tal, la onda vital. Esas cosas son... ¿Le damos a la siguiente, por favor? ¿Sí? Mira, esta canción se llama... ¡Todo llega! Ojito, todo llega, pero ya sea a lo que tú le siembras la semilla. Si siembras una semilla positiva, te vienen cosas positivas. Como la siembra es negativa, ya tú con tu vida. Dice... La vida me dio otra oportunidad, con otro día nuevo que ve en mis ojos. Donde mis pies pueden andar y mis manos pueden crear. Y así poder formar parte del todo. Tengo que darme cuenta y despertar esta realidad. Que el mundo contra mí no atenta. Nah. Que se consigue lo que se intenta. Y que la positividad ver que la vida te abre una ventana si cierra una puerta. Que yo quiero vivir más que estar vivo. Y una sonrisa recibir pa' mí ya es válido motivo. Que estoy jodido. ¿Quién no lo está? Todo el mundo tiene lo suyo. Yo influyo, no me hundiré por nada. Nah, nah. A veces creo que no creo en la violencia. A veces me ciego y no veo, aunque tengo paciencia. Porque Dios me dio una voz pa' usarla cual calasnico. Y yo disparo rap pa' despertar tu mente. No. Ay. Aunque la vida me ponga a prueba. Yo estoy preparado pa' la brega. Se expande la conciencia, mi ser se eleva. Sé que todo llega, sé que todo llega. Ya. Aunque la vida me ponga a prueba. Yo estoy preparado pa' la brega. Se expande la conciencia, mi ser se eleva. Sé que todo llega, sé que todo llega. Mira. Estoy cansado de estar triste y enfadado. De lamentarme por lo no lograo. Yo siempre pienso, chacho, aún puedo respirar. Y saco a mis demonios a pasear cuando empiezo a rapear. Ay. Con la de sitios que hay por visitar. Con la de cosas que hay por aprender. Eh. Y por olvidar. No tengo tiempo. No, no. Ni ganas de perderlo. Si esta vida es un sueño, yo quiero morir durmiendo. Pero todas esas normas de conducta y de moral. De inculcar lo que está bien o lo que está mal. No van conmigo a mí la libertad. Este es mi oficio. Esta es mi búsqueda espiritual. Ay. Aunque la vida me ponga a prueba. Sí. Yo estoy preparado para la brega. Se expande la conciencia, mi ser. Estoy más cómodo aquí abajo, chiquillo. Tú lo sabes. Ah. Aunque la vida me ponga a prueba. Yo estoy preparado para la brega. Se expande la conciencia, mi ser se eleva. Sé que todo llega, sé que todo llega. Wow. Nos quedamos arriba porque si no, mal rollo no. Luego, luego, cuando lo baje me lo tira. ¡Arriba! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Está dando progrina! Venga, mira. Vamos a la siguiente vez que hay por aquí. Se lo están pasando muy mal, ¿verdad? Están aburridos, ¿no? Me voy ya. Nos vamos ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? Mira, esta canción es muy especial para mí. Me gustaría que la escucharan porque me sentía muy triste cuando la escribí. Y hay que expresar las cosas tristes para después sentirte bien. Porque así libera, te quitas la mochila. Dice... ¡Shh! Tengo motivos para maldecir, para invocar a los demonios y olvidar sonreír. Arrancarles la sonrisa de la cara a mercaderes de mierda que hablan sin decir nada. Yo solo quiero estar tranquilo y que me quieran. En mi caso, el silencio amansa la fiera. Pon las ganas por fuera, intenciones sinceras. No espero por el tiempo, sino el tiempo no me espera. No me hables de calle, que lo que callo no es sano. La calle me dio valor, sí, y me quitó a un hermano. He visto miedo, sangre y desesperanza. Se sentó en mi mesa el hambre y brindé con la venganza. Tú quieres realidad, pues mira cómo vivo. No me verás quejarme porque no tendría sentido. Soy positivo y sonrío de oreja a oreja. Me callo lo mío y no le doy disgustos a la vieja. No quiero ser traficante ni robar en joyería. ¿Qué voy a hacerle si me encanta la poesía? Quiero tirar pa'lante, dar calma al alma mía. Respirar profundo y agradecer cada día. Pero hace falta dinero y la cosa está jodida. Perdóname, universo, si hice lo que no debía. Si me equivoqué al ejercer este mester de juglaría. A irar en canciones, la miseria mía. Mira, hay un cantante, un viejito de Argentina que se llama Atahualpa. Y el viejito toca la guitarra y canta unas canciones muy lindas. Que a mí me llegan al alma y dice algo así como... Atento. 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 Del cerro vengo bajando, vida. Camino y piedra traigo enredada en el alma, vida. Y una tristeza me acusa de no quererte, vida. Y no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida. Y porque me alejo en mi destino. Piedra y camino, de un sueño lejano y de lluvia, vida. Y soy peregrino, es mi destino. Piedra y camino, de un sueño lejano y de lluvia, vida. Y soy peregrino. Por eso tengo un rumbo aunque camine errante. Viviendo el presente me niego a ser brigante. Yo sé que en vivo el mundo como Tony me entiende. Siendo el mismo de siempre, sin ser el de antes. No tengo la necesidad de estar en lo cierto. Sin la de callar a la mente y escuchar al cuerpo. Cada cual debe encontrar en sí su centro aunque esté en el ojo del huracán. Me verán sonriendo. No me encontrarán en la esquina de la inquina y la envidia. Mi cuerpo es mi hogar, mi patria es mi familia. Sé que perdonar es olvidar lo que causó una herida. Y también sé que hay cicatrices que son de por vida. Da amor a la angustia y a la tristeza que son futuro y pasado atrapados en tu cabeza. Le declaro la paz a mi guerra. Rap, camino y piedra. Camino y piedra. Hay que sacar las cosas negativas que no duelen. Sacarlas para afuera. Para poder caminar despacito. Porque ¿sabe qué pasa? Que después estamos toda la vida enfadados. Mosqueados. Porque no sabemos expresar lo que sentimos. Le echamos la culpa a los demás. Le gritamos a la viejita que no tiene culpa. Pero ponte a escribir rap. Ponte a escribir rap o ponte a hacerlo de forma algo positiva. Y desahógate ahí. Yo te enseño si quieres. Venga. Sácala lloreta. Luego, luego. Bueno. Es verdad que... Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un segundo. Mira. Mira. Ustedes. Háganme caso un segundo. Y vas a ver tú que esto es... Mira. Estas cartas... Mira. Escucha. Escucha, por favor. Escucha. ¿Quién tiene el micro? Tú y yo. Yo, ¿no? Mira. Mira. Estas cartas... Escúcheme, por favor. Que paso bien aquí para cantarles y decirles cosas, ¿no? Y luego vacilamos todos. Mira. Estas cartas... Vamos a intentar mantener el silencio un segundo porque estamos todo el día siempre gritando, estresados. Y así no nos escuchamos ni a nosotros mismos cuando hablamos. Deja que el silencio fluya, que la voz de la ignorancia nunca lo destruya. Deja que el silencio fluya, que la voz de la ignorancia nunca lo destruya. Deja que te atrape, que la magia del momento nunca se te escape. Déjate llevar, nota sus colores, hasta lo puedes tocar. Siente los sonidos, el silencio es el más fuerte de todos los ruidos. Es lo más bestia que jamás hayas oído. Aclara la mente para ver el color de los sonidos. A veces cuando el arte de mi ser estremece, yo cierro los ojos y veo el silencio el cual me ensordece. ¿Qué de sensaciones hace crecer cuando te acompaña en la soledad y en silencio te entristece? Pero ojo, cuando buscas la calma, es de agradecer. Lo más curioso es que si no lo llamas, él aparece. Arma de doble filo y peligrosa, real e inexistente es la contesta más dolorosa. Es también la peor de todas las torturas y a la vez lo necesario para expresarse con ternura. No lo contamine con tu necedad, más vale su presencia ya que ofrece libertad. Por eso cayó y mantengo mi dignidad. Por la boca muere el pez y si no cállate a escuchar que... Deja que el silencio fluya, que la voz de la ignorancia nunca lo destruya. Deja que te atrape, que la magia del momento nunca se te escape. Déjate llevar, nota sus colores, hasta lo puedes tocar. Siente los sonidos, el silencio. El silencio es el más fuerte de todos los ruidos. Ahora tienes que hacer ruido, no lo haces. ¡Venga, ruido! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estamos todo el día estresados. Escuchen, por favor, escuchen. Escuchen. Por favor, un rato nada más, no les cuesta. Estamos un momento atendiendo. Estamos todo el día estresados porque estamos siempre gritando y no nos escuchamos. Un ratito de silencio al día no viene bien, nos cura por dentro. Le damos a la siguiente a ver qué es lo que hay. Luego. Da, dale sentido a tus latidos. Da, 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 dale sentido a tus latidos. Da, 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 dale sentido a tus latidos. Dale sentido a tus latidos porque sigue viva, porque sigue vivo. Da, dale sentido a tus latidos. Un feliz principio a este amor renacido que a cada instante se da y se recibe. Agradece hasta el aire que no ves, pero gracias a él vive. Esto me lo digo a mí mismo cuando me olvido, cuando lo miro todo con ojos de otro y voy confundido. Sabiendo que lo que hay es lo que es y punto. Me acostumbro, sí, pero soy parte de este mundo. Nadie me puede enseñar a odiar si yo no quiero. Lo siento, me pongo luego perdido y quiero. No pongas nunca límite a un amor sincero, ya sean nágape, filias o eros. Que el corazón que está solo y perdido tal vez fue maltratado y está dolido. Le pesa más lo malo que lo bonito vivido. No se pondrá bueno hasta aceptar al olvido. Más bien, dejar ir lo que nos ata a un recuerdo que ya no existe. Que nos tiene navegando sin rumbo en un bote triste. Se confundió el futuro con pasado y ni cuenta te diste. Y ahora pides explicaciones. Son tus silencios tan ruidosos que tienes que usar tapones. ¿No te enteras? Las putadas son lecciones, son pruebas que prueban quien prueba quien tiene ovarios y cojones. Pónganse en fila para inflarme el ego que yo solo sé sonreír, agradecer y escupir fuego. Mando a la pira testigos ciegos que manchan su vida soltando mentiras y falsos te quiero. Te juro por mis manos que te amo hasta la muerte. Que enfermo y me sano pensando en la suerte de coincidir en este plano y conocerte. Pero vida, no me pidas quererte. No, porque a nada estoy atado y a todo conectado. Yo no sé si eso es la libertad, pero al menos siento que puedo volar tras lo soñado. Sin apegarme a nada, sé que todo es pasajero. Seré el último en morir, sí, 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 sí. Y en renacer el primero. Dale sentido a tus latidos. Dale sentido a tus latidos. Dale sentido a tus latidos. Dale sentido a tu latido. Porque sigue viva, porque sigue vivo. El corazón está bombeando desde que estamos en la barriga de nuestra mamá Hasta el último momento de aliento en el que estamos en este mundo Y apenas nos acordamos de él, mira tú, todo lo bonito que hace por nosotros Siempre dándole sustos, siempre dándole sobresaltos Seguimos con vida y hay que recordarlo Ahora saco las cartas, ¿sabes qué pasa? Las saqué para dejarlos a todos con la intriga Luego se saca, quiero Hay que aprender la paciencia, no vamos a jugar la ronda No, no, no vamos a jugar las cartas, vamos a jugar otra cosa más bonita Estén atentos, no se preocupen, ahora sale todo Vamos a darle a la siguiente ¡Ojito! ¡Hay que equivocarse! Hay que meter la pata, ¿sabes por qué grito? Yo sé que la gente se queda como... ¡Shh! ¡Para que escuche, coño! Que nunca escuchamos, estamos siempre hablando, nomás queremos hablar ¡Ya! ¡Shh! 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 ¡Venga, ahora baila, vamos, venga! ¡Vamos, baila con nosotros! ¡Venga, que todo el mundo te vea! ¡Vamos, dale! ¡No te cortes ahora! ¡Venga, sube, venga! ¡Vamos, dale! ¡Aquí, venga! Atento, dice Por temor a equivocarme, me equivoqué Metí la pata y no caminé Me vi sin nada y solo sí Pero con ganas, que es todo lo que necesitaba Pa' salir adelante La mejor arma es ser constante Aprende a caer pa' que levantes antes En la derrota también es bueno que cante El error es liberador, comételo Rompe las cadenas de lo que pudo haber sido Lo suyo sobreponerse con humildad Y de esta forma evitar el autocastigo Con positividad, todo mal, será por un bien mayor Enfócate en lo que deseas y pon atención A la enseñanza culta tras el dolor Las putadas que en la vida nos depara Son para ver si damos la cara No mercy, ama con alma, no escapa del karma La fe es un arma que de ti mismo te salva Ya no más pero es que son miedos Y que solo ponen freno a lo que dentro siento Y quiero sacar fuera demonios hambrientos Llenos de veneno que engordan al ego Que limitan lo que soy pa' no darme lo que me debo Tú creas tu realidad No es lo mismo culpa que responsabilidad Lo primero te anula y no te deja actuar Y lo segundo te incita a volverlo a intentar La serendipia son descubrimientos por error La vida es un don, disfrútalo de corazón Aunque naciera porque se rompiera un condón ¿Quién lo diría? Que por un error Estemos aquí la mayoría Pero yo doy gracias Y sin arrepentimiento Porque soy consciente que con cada error Estoy más cerca del acierto ¡Wow! ¡Qué raperos somos! ¡Chachito! Mira, podemos hacer una cosa ¿Chachito, aguita tendría por ahí alguien? Porque yo la verdad estoy más seco aquí que... ¿Tienes tu casa, agua? ¡Ah, coño! Una manguera ahí tengo... ¡Allí! Muchito, gracias, hermano Gracias, gracias, hermano Uf, te... El caja a lo mejor vamos a instalar ahora Sí, ahora pa' luego Gracias Me va a estar gustando hoy aquí Con el micro no puede ser Gracias, ¿eh? Claro, hombre No puede ser, ¿me cargué el cable? Chayo, qué bruto yo, ¿no? Ay, se escucha bien Ya se ve Se escucha, vale Mira, esta canción Ay, perdona Ay, lo siento Mira, esta canción ¿Podemos darle a la penúltima que hay ahí? ¿Sí? Esta canción ¿Ustedes dónde son? Chiquillo y chiquilla, ¿dónde son? Vale, son de Ojo de Garza ¿Y después? De Telde ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¡De Canarias, muchachos! ¿De Gran Canaria? De Canarias ¿De Guadalcanarias? ¿Cuántas islas son las Canarias? Ay, la graciosa también es una islita Pues mira, esta canción Escuchen, atentos Esta canción Shhh Esta canción va dedicada a las Islas Canarias Oh, yeah Yiquillo Canarion Oh, sí No pasa nada Puede hacer lo que tú quieras La imaginación lo hace todo Vamos a darle a esa canción linda Shhh Más ilusión que la escuches Por favor, que la escribí con mucho cariño ¿Vale? Con el corazón Soy de una tierra nacida De la lava de volcán En pleno océano atlántico Mar, brazos de mamá África El mejor clima del mundo Donde mejor se está Es pa' mí un orgullo Ser de esta tierra mágica Donde el dios mágico Siempre brilla Y da luz como el buen carácter De mi gente sencilla Que andan con gracia y sin prisa Y aún sin conocerse Se saludan con una sonrisa La gente tiene flow al hablar Y no hace falta que te hable del flow Que hay al rapear No soy canario Que de una bandera se aferra Solo le canto a lo bonito De la gente y de la tierra Y es que canario soy Pa' la buena, pa' la mala No cerrarán mi pico Ni cortarán mis alas Le canto a lo que vivo Y lo que siento Y es lo que transmito Dando el rap con acento Mi niño, estilo isleño Con cariño Espíritu libre y guerrero Como aborigen de antaño Soy un alzado En favor de la conciencia Ni religión ni ciencia Flece amor es mi creencia Hay mezcla de cultura Y de colores Folclores Respeto a la natura Y los mayores Rindo honores A los que no se rindieron Ni dieron su vida Por el bien de su hogar Y casi la historia Los olvida Le canto a las nuevas generaciones Pa' que no olviden sus tradiciones Leyenda brujas Dioses, héroes Esto es el jardín de las espérides Alza la voz Canario valiente Hay que luchar pa' conservar Lo que nos represente La linda historia Y la linda gente Pregunta por algo lindo Canarias dice presente Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra Y del Atlántico Protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra Y del Atlántico Protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Siento orgullo de la tierra Que me vio nacer Esto es tuyo Canario No lo puedes perder A manos de caciques Que nos roban lo nuestro Herencia pa' la descendencia Legado de tus ancestros Arena, palmera, lagarto, pinzón Naturaleza masacrada Por cemento y hormigón Este es mi rincón Del mundo donde soy feliz Aunque es difícil Cuando algún simplón Nos pinta lo verde de gris Hay que seguir en la brega Luchando con nuestra característica nobleza Que no colonice en tu cabeza Canario cantarín Pero también perro de presa Ay, y lucho por mi sueño Con la dificultad Y la ventaja de ser isleño Canto pa' conservar la ilusión Pa' que no desaparezca Como San Borondón Es simple Bombos, cajas, chácaras y simples Nos vamos de Belingo Y hace Montor Guachinche Alegría y buen humor Son nuestras cosas Positividad Desde el hierro a la graciosa Da igual conejeros Majoreros, chicharreros Gomeros, palmeros Gerreños, gracioseros O canariones Canarias es una nada más Un mismo sentimiento Que llena todos los corazones Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Protegido de los vientos Alicios te canto Desde Canarias con amor Pero mira, ser canario no solamente Y de fiestón todo el día Y con la banderita vaya donde vaya No, ser canario es recoger toda la mierda que dejas en el monte Y después de la fiesta dejas tirada en la playa Ser canario no solamente es comer papitas arrugadas Clipes de fresa y gopio Sino también apoyar a los autóctonos oficios y negocios Ser canario no solamente es eso, el chorizo de Teró Y a hombre, mujer y viceversa, ser tronista Ser canario es actuar con amor Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Protegido de los vientos Alicios te canto Desde Canarias con amor Y a veces se nos olvida Y nos da vergüenza decir dónde somos Porque nos pensamos que hablar canario es ser un bruto Pues no, mi niño Hablar canario es hablar con tu identidad Sentirse canario es sentirse parte de una realidad Que no somos europeos ni nada, somos isleños Y hay una isla que protege como este lindo lugar Lugar de ensueño, donde los loquini vienen para acá A vivir la vida de maravilla Y a nosotros se nos olvida y nos queremos ir para allá a vivir Agradecido de vivir en Canarias, gracias Lindo, que no es patriotismo No es patriotismo de eso, canario, lo, 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 canario No, da igual donde hayas nacido Como si naciste en la otra parte del mundo Vienes aquí y agradeces lo lindo de esta tierra Canario eres también Eso es Mira, ahora Ustedes están muy acelerados, ¿no? Podemos hacer una cosa Vamos hacer una cosa Vamos a darle un fuerte aplauso a un amigo mío Que se va a subir con la guitarra aquí Para improvisar un poquito Vamos a jugar Hermano Juanca, por favor, con la guitarrita ¿Qué aplauso es ese? Por favor, vamos a improvisar y vacilar Claro que sí Ahora sí empieza lo bueno Mira, por favor Ustedes no saben lo estresante que está aquí arriba Intentá cantar y no se escucha ¿Sabes lo que podríamos hacer? Mira Para poder caminar bien Vamos a hablar sin grito y calmado, ¿vale? Mira, yo tengo varias cartas aquí Vamos a hacer una cosa Con la música Yo les voy a dejar Si me las cuidan bien, por favor Porque son un regalo muy lindo Les voy a dejar A algunos de ustedes así Al azar Escucha, por favor Espera Escucha, escúcheme Les voy a dejar una carta Cada uno, así, ¿no? Y vamos a hacer un cuento ¿Vale? Cuando yo vaya señalando A alguien Tal, 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 tal Va levantando la carta Y dice lo que hay en el dibujo ¿Vale? Y yo con eso voy a improvisar Una historia Por la cara Un cuento O lo que sea O lo que se vaya ocurriendo ¿Vale? ¿Les parece bien? ¿Sí? Vale Vale, pero escuchen Tratenlas con cariño Vale Para conservar las cosas Hay que tratarlas con cariño Tú imagínate si en la playa Empezáramos a tirar Hoy empezamos Comemos pipas ahí Mañana cogemos una lata Y la dejamos ahí Y pasado Cogemos un paquete de papas Y lo dejamos ahí Claro A los par de días No tienes una playa Si no tienes un basurero, ¿no? Por eso hay que cuidar las cositas ¿Listo? Vamos a hacer una improvisación Vale Vale Me barajalo un poquito No haya truco aquí No haya trampa ¿Vale? Vale ¿Qué pasa? ¿Vale? Uno Con cuidado Con cuidado Con cariño Son delicadas Vale Con cariño Con cuidado Con cariño Mira, por favor, atienda, porque si no, no podemos jugar. Para poder jugar, esto es muy importante porque me tengo que concentrar, ¿vale? ¿Podemos mantener un poco de silencio, por favor? Vale, lo podemos conseguir, somos unos bombas que podemos conseguir. Un aplauso para ustedes que lo conseguimos. Silencio otra vez. Qué buenos somos, chiquillos, es que no, merecemos un premio. Venga, yo voy señalando y me van sacando la cartita, según yo vaya señalando y la voy recogiendo, vale, y voy improvisando sobre eso. ¿Les parece buena idea? Juanca, ¿tú estás listo, mi hermano? Así suavecito, ahí y tal, ¿vale? Lo que te nazca, mi hermano. Vale, vamos a empezar. Y... Vamos a improvisar un poco, tengo que tener cuidado con el cable porque ya dejé el otro roto, lo siento. Vamos a ver, ¿dónde están las cartas? ¡Eso es! Vale, no me las enseñen, pónganlas al revés para yo no ver lo que hay, para yo improvisar de la misma y me lo pongan difícil. Por ejemplo, tú, esta carta de aquí. Y ahora tenemos algo aquí.